Este hombre que va vestido de limpiador de gimnasio se llama Anatoly y vacila a todos los gym rats del gimnasio Básicamente se disfraza de limpiador y levanta sus pesos sin problema Y claro, la gente fitness pues alucina con él En sus vídeos carga los pesos de la gente porque se supone que va a limpiar por la zona Y te preguntarás, ¿por qué este hombre es capaz de cargar tanto peso sin apenas esforzarse? Cuando al resto de la gente le cuesta horrores Pues porque es powerlifter Aquí la lío un poco la verdad Básicamente en el powerlifting, que es el deporte que practica en el gimnasio Adaptas tu cuerpo para cargar la mayor cantidad de peso posible Y no tienes por qué ganar mucha masa corporal De hecho, fijaos el conocimiento que tiene su cuerpo Anatoly Que es capaz de hacer un press de banca Subido solamente en una mancuerna, fijaos Es que este hombre nos demuestra que no todo es el envoltorio A veces se disfraza de señor mayor Y hace dominadas con lastres espectaculares Porque sigo a Mike ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!